7 atributos del buen emprendedor. Conoce los atributos que cualquier emprendedor debería tener para ser exitoso. Seguro cuentas con más de alguno. Ve el mundo como una oportunidad. Las oportunidades consisten en que identifiques un problema y seas capaz de resolverlo. Evita sorpresas desagradables. Anticípate con una adecuada planificación y evitarás problemas. Debes saber vender. Exponer con convencimiento las bondades de tu proyecto y transmitir confianza en tu capacidad para desarrollarlo es fundamental para lograr el apoyo de los diferentes stakeholders. Genera una red de contactos. Las redes de contacto o networking se deben seleccionar de acuerdo a tus inquietudes, por lo que es vital que tengas claro cuál es tu objetivo profesional. Sé humilde. Para sobrevivir, debes saber reconocer tus carencias que son vitales para el desarrollo de tu negocio. Sé valiente. El coraje es la fuerza de voluntad que te permitirá llevar adelante lo que te propongas a pesar de los impedimentos. Ten claro lo que quieres. Las respuestas frente a la pregunta ¿qué buscas? pueden ser muchas, pero nunca un no sé o no estoy seguro. Núcleo Emprendedor, la comunidad de las pymes de Chile. Musica Musica Nicole Musica Gracias por ver el video.